Yo no perdonaría ninguna infidelidad porque es mi salud mental. Es innecesario ser alguna persona que te falta respeto. Yo no lo haría. Por eso que ahorita sigo soltera porque durante todo este tiempo he estado con novios y que sí, lamentablemente casi todo. Melisa Klug llegó al velorio de su abuelita, tomada de la mano de Jesús Barco, dejando bien en claro que están más unidos que nunca. Él también ha podado Saiyajin, espera debutar con la camiseta de la selección peruana. Cuento cómo inició toda esta historia. Un dios ha hecho de mi cama. Estaba solo existiendo. Yo no sabía qué hacer. Muéstranos, Chulú, por favor.